ya le pegaron aquí porque eso no lo tenía está muy grosso está muy grosso nada más pero está muy guapo está sucio un poco roto de aquí nada más es el único que está roto y pues atrás normal pero con un cubre asiento se queda muy bien y una buena lavadita sería perfecto y aquí atrás pues ya saben está chiquito pero suficiente y ya saben que esto también se hace para el asiento se hace enfrente no lo hago porque estoy agrando un teléfono pero pues ya saben Swin Suzuki es año 1995 tiene su cajita tiene su bolsa de aire tiene su protector tiene su radio y sus lucecitas que ahorita van a ver que prende ahí están sus lucecitas que prenden es estándar como pueden ver ya escucharon como prende al chingazo bueno vamos a ver de nuevo vamos a bajarle el volumen al radio y el radio trae este su control aquí lo pueden controlar y trae su cenicero no sé que traiga ahí mi hijo me imagino que otra copia trae este que carga y trae otro aquí para que pongan otra cosa ok y pues estándar le prende el check engine ok ahí está ahí está lo escuchan como se oye su motorcito prende al chingazo y eso es algo que me gusta de los carros ahí está corre muy bien como pueden ver estábamos aquí a en la entrada del freeway pero corre muy bien tiene que ser una persona que realmente sepa manejar estándar porque para porque conoce los carros y sabe cuándo tienen que entrar a las velocidades a que millaje entonces como este no te marca el millaje no te está marcando el millaje no sabes cuando uno es principiante no sabe cómo meter las velocidades a que millaje en half a mile take exit 32B toward Francisquito Avenue entonces pero los que ya sabemos ya sabemos cuándo hay que meter el cambio y todo eso pero los que no siempre nos guiamos por el donde va el millaje verdad pero pues aquí vamos ven no se siente take exit 32B then turn right onto Dalewood Street turn right onto Dalewood Street then use any lane